De nueva cuenta, los chaparritos vienen a dar muestra de lo que traen en el fútbol para ser los futuros cracks. En esta ocasión, Aguacatero CDU se enfrenta a Chivas Uruapan de la categoría Sub-11 de la Liga del Cupatizio. Grupo Arfi, todo para tu sistema de riego, presenta. Ya ambos equipos arribaban la cancha para arrancar con los 60 minutos reglamentarios de esta categoría y el árbitro hacía sonar su ocarina. Chivas con el balón, la defensa Aguacatera haciendo lo suyo, Lucio recupera y manda al centro que Dilan García controla con el pecho, se acomoda y dispara para abrir el marcador. La defensa Chivas tratando de sacar, le acomoda a Joaquín que dispara, pero pasaba de largo. Tiro de esquina para los de CDU, el cabezazo defensivo de Chivas que evita el remate. Balón que controla a Karol, Jonathan presionando, parecía que era de Guacateros, pero recupera el 10 de Chivas que da este tiro y vean que bonita la acomoda, la esférica pega en el poste y se queda en las redes. Balón parado que cobra Karol, va al área y con tranquilidad el canserbero de Chivas se quedaba con ella. Rayados cruzando la pelota, le queda a Dilan que vea nada más como dispara, el arquero la toca pero empuja el balón adentro. Otra vez Mata buscando oportunidad por sector derecho, manda al centro pero no había quien rematara. Tiro de esquina para los rojiblancos, el arquero que desvía con dos manos y se quedaba arriba por fuera de la red. Para la segunda parte Dilan Alba recuperaba e intentaba de media distancia pero sin problemas para el portero. Aguacateros tratando de sacar la pelota, Lucio González dispara y le desvían el balón al portero, autogol para los de Blanco. Balón parado para los de CDU, el balón pega en el travesaño y cruza la línea para cortar un poco la distancia en el marcador. Después vendría esta mano dentro del área de Chivas, se tenía que cobrar un penal. El 500 en el cobro, dispara y el portero de Chivas salva el momento. CDU intentaba el remate pero no pasaba mayores. Vaya disparo y sobre todo este momento en el que desvía la esférica para evitar el gol, el cancerbero de Rayados. Chivas con el intento, manda al centro que no calcula bien el remate y se iba a tumbar mis peros. Los de CDU intentando de media distancia pero el arquero de Chivas no iba a permitir que lo sorprendieran. Tiro libre para Chivas, la defensa empuja dentro la esférica y se quedaba en las redes. Los rojiblancos entrando al área, Lucio toca para Memo que dispara, el arquero desvía y le queda a Dilan pero remata muy desviado y se enoja. Tranquilo que ya notaste dos goles, no hay por qué molestarse. Joaquín con la esférica adelanta para Alba que entra al área y vence al portero de Chivas para el segundo gol de Aguacateros. De esta manera terminaba el partido dejando un marcador de 5 a 2 a favor de Chivas que se quedaba con los puntos. Aguacateros no los dejaba irse limpios con ese par de golpes que le acomodó. Grupo Arfi, todo para tu sistema de riego, presentó